Yo solo busco que me tiendan las piernas, que seas tensa, que nadie lo recomienda. Yo solo busco que nadie lo entienda, que nos bajen por la espalda y pasa, que nos siga la prensa. Vendernos con las manos, fue más de la cuenta, y yo que creía que estaba, que estaba de vuelta. Aviones a punto de salir, pasiones de gitanos, pequeña sonrisa de amarillo. Yo solo busco que me tiendan las piernas, que seas tensa, que nadie lo recomienda. Yo solo busco que nadie lo entienda, pero cuando esté roto escucha. Vendernos con las manos, fue más de la cuenta, y yo que creía que estaba, que estaba de vuelta. Aviones a punto de salir, pasiones de gitanos, pequeña sonrisa de amarillo. Me tienen escalada. canciones a punto de parir nacieron como juguera tiene la sonrisa a la amalí tiene el escalador aviones a punto de subir pasiones de gitano pequeña sonrisa de amarillo me tiene el escalador pequeña sonrisa de amarillo me tiene el escalador